Cada vez que vengo de Málaga tengo este recorrido, kilómetro y medio hasta mi casa. Como podéis ver, las aceras son muy estrechas. Cuando viene alguien de frente y nos cruzamos, el problema es que muchas veces nos tenemos que ir a la carretera. Los coches pasan, no hay visibilidad. De noche está todo muy oscuro. Por la noche tengo que poner el flash del móvil porque como hay tantos boquetitos, algunas veces se ha roto y casi nos caemos. Pues ya lo pongo porque es que no se ve por ahí, no se ve nada. Por ahí es oscureado solo. Y cuando llueve, de aquí arriba va cayendo la piedrecita. Se puede ver aquí la arena, se hacen unos charcos enormes para cuando pasamos. Esto ya lo peleé una vez, mandé escrito, mandé cartas, pero la solución yo no la veo nunca. Y como somos un barrio de la periferia, nos interesamos. De todo esto lo arreglaron nuevo. Esto fue parte de lo que yo... Esta parte, en lugar de continuar la calle y poner el paso de peatones por aquí, lo han puesto más para allá. Y aquí tenemos la casetilla de la luz, que cuando pasamos es un show porque o te pincha con la broza o directamente tenemos que bajar aquí por el escalón. Porque es que por aquí, esta mano no me cabe. Y más de una vez he pinchado ahí la rueda. Fíjate otro paso de peatones. Ahí, el lugar está. Y la bajada está aquí. Y la bajada está aquí, que no tiene subida, por cierto. Esto es lo único que construí. Vino el concejal de urbanismo, estuvo viendo todo el recorrido y vio que el acceso a mi vivienda no era adaptado. Y la única solución que me dio fue que cambiase la puerta de la cochera o que aquí hiciese desde el escalón para adentro la rampa perdiendo para adentro de la casa o que pusiese aquí unas maderas y que con la madera acediese a mi vivienda. Toda la obra la tenía que pagar yo. Y que más o menos eran unos 6.000, 7.000 euros. Toda la obra la tenía que pagar yo.